y las autoridades de la universidad tuvieron un decreto de la precedencia la presencia de la presencia para el día de mañana y el profesor de la ciudad de la ciudad como le anunció la junta de que se le entreguen los centros de pandemia habrá un punto o mesa de votación a partir de las 4 de la tarde y para garantizar que el estudiante de este centro o de la universidad pueda desplazarse con mayor facilidad a su participación de lugares donde recibe la universidad ha sido a partir de un suspender la docencia a partir de la hora de la tarde con lo que no habrá docencia nosotros esperamos que el octavo a partir del lunes a las 7 de la mañana de la segunda la docencia y venir a seguir a producir el 15 mil patrines y los santos y llamar a la cordura al pueblo dominicano entender que no hay una lucha realmente del pueblo que es una lucha de intereses entre partidos de la ciudad 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 pero repetimos una actividad de esos partidos que tienen los propios intereses y que el pueblo dominicano se elija a quien elija de eso que estamos esperando creemos nosotros que no ganarán nada en el sentido de que se le pare sobre la situación de la ciudad de la ciudad de la ciudad del pueblo